¡Muy buenas a todos y amores! Aquí es PonyFury, como estáis viendo, vengo a traerlos un nuevo vídeo de Akine, quien viva en Minecraft Hoy vamos a hacer algo, bueno, vamos a intentar a ver qué es lo que sale, ¿vale? A ver, me pongo esto bien, ahora sí, a ver, ahora Se escucha, uno, dos, vale, parece que se escucha por un lado más que por otro, pero se escucha, se escucha todo correcto, vale A ver, tengo en el inventario muchas mierdas, tengo un salmón aquí crudo, tengo miles de cosas crudas, a ver, un pescado Vale, tengo todo lo del inventario de la vez anterior, que estuve en el desierto, ya sabéis lo que ocurrió en el vídeo anterior Si no lo sabéis, no os lo voy a contar, ¿vale? Lo tenéis que ver, lo tenéis que ver aquí, que es lo que hay, no hay nada, ¿no? Pata de conejo, la pata de conejo me la puedo comer, me puedo comer también el bacalao crudo, esto para cocinarlo, ¿vale? No tengo nada más crudo, ¿no? El champiñón creo que no se puede poner, no, esto es para hacer estofado Vale, pues por aquí podría poner la mena de hierro, por aquí podría poner la mena de oro Y por aquí nada más tengo para poner aquí, vale, aquí me cabe esto, esto y esto Y arena, que por cierto no estaba el stack de 64 Vale, la escalera la puedo coger por aquí y puedo meter esta arena, aunque me gusta todo un poquito ordenado Vamos a poner esto aquí, esto aquí, vale, 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 y esto por aquí Bueno, queda un poquito más bonito, queda un poquito más bonito, vale Ahora vamos a intentar de poner esto por aquí Me voy a llevar un poquito de cuerda porque quiero ir por un caballo Y esto puede ser, no, lo que puede ser esto, lo que puede ser esto, no lo digo Vale, por aquí la flecha me la voy a quedar, la etiqueta fuera, fuera, esta, vale, 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 vale Los minerales, vamos a poner esto, esto y esto Que cogí, que cogí diamantes chicos, cogí diamantes Vale, el agua me lo voy a llevar porcias, moscas, por si las moscas se aparecen por ahí algo Vale, tengo espada, tengo pico, tengo asha, tengo un arco, la caña por ahora no la quiero Vale, el filete tengo, comida tengo, vamos, tengo de comida lo que no les he escrito Vale, los champiñones los dejamos aquí, los arañas, el carbón también La madera Y esto creo que lo voy a... bueno, vale, lo dejo aquí, perfecto La pata de conejón no la quiero ahora mismo Y el bacalao tampoco, tengo 64 filetes Y tengo huesos, que si puedo coger un perro, me lo traeré Que por cierto, aquí hay un mapa Y creo que no lo miré, tengo que mirarlo ese mapa Me voy a llevar la cama Vale, tengo riendas, perfecto Podría ir con mi caballo Podría ir con un caballo mío Ah, vale, 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 vale Ya sé lo que me voy a llevar Me voy a llevar, a ver si tengo A ver si tengo, si no tengo tendré que... vale, vallas Las vallas, porque así puedo amarrar mis caballos Porque quiero ir por un caballo Voy a ver el que tengo, porque creo que hay algunos negros más Lluviendo, no me gusta nada, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Qué te pasa? ¿Tiene frío? A dormir Venga, perfecto A dormir la mona A ver, tengo aquí un caballo gris de lunar Y tengo unos negros con las cuatro patas blancas Que este me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Mirad qué caballo más bonito Mirad qué caballo más bonito Pues bueno, puedo ir Jeje, un burro Un burro, me encanta el burro Mi animal favorito del juego Es el burro El asno Y después estaría mi caballo Cuatralobo y careto Ahí, negro Pero ahora quiero un caballo negro entero Que por cierto Aquí tengo Esto que lo hice Mira qué guay, ¿eh? Mira cómo se ve el agua, chaval Mira cómo se ve el agua Ahí está Vale, pues tendría que ir por mi caballo negro ¿Dónde se encuentra? ¿Y dónde lo voy a meter? Porque por aquí tengo algo libre Esto es para las ovejas Aquí metí una oveja gris ¿Vale? Aquí tengo blanca Porque le he dado de comer Pero a esta le falta la pareja Y tendría que meter una negra En esta parte Aunque ya sabéis que después le podemos poner tinte Pero no, yo la quiero tener Mía, ¿vale? Mía, 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 mía Para no tardar Tú tienes frío también Yo lo sé Que tú tienes frío Vale Eh... Vale, tengo que hacer algo Y es abrir el LAN Para poder teletransportarme Vale Y caballos Caballos, caballos Por aquí creo que puse caballos negros O algo Caballos negros Vale Nos teletransportamos Y estamos aquí Por aquí debe... Aquí está Oh Mirad Mirad Que caballo Más bonito Para eso estoy buscando Mira Negro con lunares Bueno Por aquí tenemos Negro con parshones Que en realidad también está bonito Pero me gusta más el negro completo ¿Por qué? Porque yo tenía uno En la realidad Tenía uno igual que este Algún día enseñaré una foto Voy a ver si aquel es más negro que este Creo que son iguales, ¿no? Tienen el mismo color de negro Así que bueno Me pongo esto por aquí Me podría llevar dos Pero es... Es una complicación Llevarte dos caballos Si ya uno Es mucho imaginaros dos Me voy a llevar uno, ¿vale? Me voy a llevar... Es que ya que estoy Me podría llevar dos Pero claro Sería... Una odisea Sería una odisea Sería una odisea Este... Vale, me voy a llevar uno Y quizás llevarme este Con la mancha El machita Venga, machita También a ti También a ti Vale Ahora tendríamos que ir ¿Hacia dónde? Yo le tengo puesto a mi casa En rojo En rojo En rojo Creo que no hay nada más, ¿no? En rojo creo que no hay... Sí Arañas venenosas Ajá 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 Vale Tendríamos que ir Para mi casa Para teletransportarme No puedo Porque los caballos No funcionarían No funcionarían Vale Vale A ver Tendríamos que ir Hacia la S No Porque son arañas venenosas Tendríamos que ir A ver En el mapa No me lo marca No me lo marca No me lo marca No me lo marca ¿Qué es lo que marca para el lado? A ver Vale, voy a hacer algo Voy a hacer algo Antes de que se pierda todo Y se vaya todo Al traste Ahí están los dos, ¿no? Perfecto Voy a teletransportarme A mi casa Ahí está Ya sé dónde están los caballos Lo tengo ahí Aquí duerme Para que no te hagan daño Ah Vale, 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 vale Que las arañas también están Que las arañas también están En rojo Que puse las dos en rojo Las arañas están debajo Vale, vale, vale Pues entonces al rojo Perfecto Nos teletransportamos A ver Caballo negro Aquí Perfecto A ver ¿Dónde están mis caballos? Caballos Vale, están aquí Están aquí Te puedes quitar La cama La cama quítala Vale, perfecto Esto lo podría coger Vale Me pongo la cama aquí arriba Me pongo la pluma aquí arriba El pollo aquí arriba Vale Y ahora me pongo la cuerda aquí Para cogerlo Aquí Y aquí Vale Vámonos Caballitos 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 Creo que está lejos, ¿eh? Creo que está lejos Por aquí ¿Cómo voy a subir yo? Por los caballos Tendría que coger hacia aquí, ¿no? Creo que sí Creo que sí A ver si los caballos me siguen Sí, parece que sí Vale, ya estamos con los zombies Ya estamos con los zombies Que vienen a intentar de... Joder, mami Subid Subid A ver, ¿puedes? Vámonos, caballos Sube A ver, compañero ¿Qué quieres tú? ¿Te puedes ir, por favor? ¿Te puedes ir? Hola Vete, vete, vete Vale Ya se quedó uno abajo Sube Sube Es súper complicado Llevarte a los caballos Venga Vamos arriba Sube Caballo Vámonos Ahí Vale, perfecto Parece que viene, ¿no? Sí Bien A ver Lo que duren conmigo Voy a ir mirándolo por el mapa ¿Ya se perdió uno? Es lo que digo Es que es súper difícil Llevarte a los caballos Porque ahora no tengo otra rienda Vale Hay que encontrarla Y ahora he perdido la otra Y ahora he perdido la otra Madre mía Madre mía Los dos caballos sueltos Vale Y veinte Vámonos Venga, no perderos, hombre No perderos Venid conmigo Ahí está Venga, vienen los dos conmigo, ¿no? Perfecto Este bosque parece de cenicienta Bueno, cenicienta no ¡Otra vez! Se rompe la cuerda Vale Vente tú Venga Por aquí Este bosque parece de la... No, cenicienta no era ¿Ahora qué hay? Vale, ese se va a morir solo Le ha dado el caballo A ver Te vas a estar quieto Te vas a estar quieto Por favor, deja mi caballo tranquilo ¿Dónde está ahora la rienda de mi otro caballo? Madre mía La que se puede liar aquí Esto puede ser, vamos Cada vez que me traigo un caballo No lo habéis dicho Porque siempre ha sido Fuera de cámara Pero siempre ocurre lo mismo Se quita la rienda Doscientas millones de veces Vale Vamos por aquí bien Por aquí he marcado una G Significa que hay algo Venga Vamos a correr un poquito A ver si viene ¿Sí? Vale, a ver si suben Espero que sí, ¿eh? ¡Subid! 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 Vale, están subiendo Perfecto Lo malo que por aquí no van a subir, ¿no? A ver Eh, suben Subid ¡Sí! Ellos dan saltos Son como caballos de carrera, ¿sabes? Son caballos Caballos hípicos Caballos hípicos De lo cual Pues están bien Están bien Divertidos Vale Venir conmigo Vamos hacia la S Ya se ha perdido uno Ya se ha perdido uno Es que no puede ser Es que no puede ser Y ahora dónde está La rienda está aquí Vale Vámonos Vámonos ¡Dartacán! Dartacán Dartacán Vale, es que me he montado Y me ha tirado Móntete ¿Me puedo montar? Me tira, claro Porque no tiene Vale No está domado Vale, tranquilo Ya nos vamos, ¿eh? Vosotros tranquilitos Conmigo Aquí hay que ir mirando Siempre el mapa Para que no se pierdan Los caballos Ahí hay un cerdo Que no tengo comida Bastante Vale, perfecto Vamos a tope Vienen con nosotros Vienen ahí los dos ¡Genial! El caballo de Pipi La Otru Vale Por aquí bajamos Vale, vienen los dos Genial Genial, chavales Genial Vale, vienen los dos ¿No? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El caballito Vamos a coger por aquí Oh, una llama No hacer caro Que escupe Que es mala persona Ya sab... Uy, uy, uy Ya creía que se había perdido Digo, ya la hemos liado otra vez Ya la hemos liado Vienen ahí, ¿no? Los dos Perfecto Perfectísimo A ver Vale, había un forrito ahí Pues bueno Creo que estamos a 500 metros No estamos muy lejos, ¿eh? No estamos muy lejos Hay veces... Os voy a decir la verdad Al menos dos veces Le he dado toda la vuelta al mapa Porque no encontraba mi casa Yo sé que con las coordenadas Lo puedes hacer Pero... Estaba más perdido que... Que Lu, que Lu Vale Vente, ven Sube Ahí hecha Bien Subimos por aquí ¿Es el caballo perfecto? ¿Es negro? Creo que es el caballo perfecto Me lo podéis decir vosotros en los comentarios Pero yo creo que el caballo perfecto Es el negro Vale Vamos cerca 400 metros Vamos bien Un gatito Un pequeño gatito Vale Perfecto Hola gatito Vale ¿Viene por aquí? Vamos Eh Vamos Ya se quitó las cuerdas Ya se quitó la rienda de nuevo Uno Y dos Venga Que nos vamos Que nos vamos por aquí Venga Perfecto Casi ¿Dónde está la rienda? ¿Dónde está la rienda? No me diga que está perdido No me diga que está perdido No me diga que está perdido A ver Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí No la tengo Realmente tengo una ¿Cómo va a hacer eso? ¿Y el caballo? A ver Ahí Amarrate ahí A ver que yo encuentre La cuerda ¿Dónde está la rienda? ¿Yo por dónde he bajado? ¿Por aquí? A ver Yo creo que había bajado por aquí No Aquí pierdo el otro Anda A ver que lo pierdo Yo creo que he bajado Por aquí Por aquí Pues creo que me voy a quedar con uno Porque no encuentro la cuerda No la encuentro No la encuentro No encuentro la cuerda ¿Cómo se ha podido perder? ¿Se habrá roto? Creo que no se rompen No se rompen solamente de los caballos Pero Debe de estar por aquí Por algún lado A ver Debería de marcarme En el inventario ¿Quién es el inventario? Debería de marcar Hasta aquí Me casi Me casi Vale En el inventario no Estaba diciendo en Vale No me diga que ya puedo ir Con el caballo Eh Manejado Eh ¿Por qué? Vale No me deja manejarlo Porque no tiene montura Me puedes quitar por favor Eh Ponte Bien Y tú ponte Vale Perfecto Vámonos ya Venga Que te estáis demorando mucho Por ahí entráis los dos Por ahí entráis los dos Lo sabéis No seáis No seáis malos Venga Que no entran los dos Ahora sí, ¿no? Vale Perfecto Madre mía Son un poquito Un poquito Especiales, ¿eh? Son un poquito especiales Venga Vamos Estamos llegando ya a la caza Un perro Vale, vale Eh, tranquilo Tranquilo, tranquilo Que no haga nada Que no haga nada eso ¿Aquí qué es lo que hay? Vale Vale, aquí hay como Como una ciudad o algo Voy a ponerle Un punto A ver Revisar A ver qué es lo que hay por aquí Vale, pero tú vámonos Venga Tranquilo Por aquí Este está haciendo de no sé, ¿eh? Queda 200 metros A ver, por favor Podéis andar Hay que ver Lo que me están dando los caballos Hechos, ¿eh? Vale, vamos Venga ¿Qué se nos va a hacer de noche? Vamos Venga Creo que los voy a poner aquí a los dos Creo que los voy a poner aquí Vale, vamos a andar un poquito más Vale, perfecto Quedaros aquí Yo voy a poner la cama por aquí Vale Pongo la camita aquí Duermos al lado de vosotros Que se haga de día Y nosotros tan tranquilos Sí, porque sé lo que ocurre Se va a hacer de noche Se van a venir los zombies por mí Y voy a tener que luchar con media España Vale Perfecto Otra vez de nuevo Se ha puesto esto aquí Ponte aquí Perfecto Tú te vienes conmigo Y tú también A ver La S Hacia allí 194 metros ¿Os apostáis algo que la S es la blanca? Y voy hacia un sitio donde no es Veréis Veréis como está más lejos la Y se rompe otra vez la cuerda Madre mía Madre mía Esto es épico Esto es Las cosas que me pasan a mí son épicas Que me diga que saque yo aquí la cuerda Espero que no La otra cuerda se encuentra Aquí Vale, perfecto Tú Veniro Venga A ver Se está acercando ya la casa Vale, vale Creo que es mi casa, ¿eh? Creo que es mi casa Creo que es mi casa Donde estamos yendo Cuidado que ya lo que faltaba Es que se cayera ahí Vale No, ¿y la otra cuerda? ¿Y la otra cuerda? Vale, póntela, póntela Ahí está Perfecto Vámonos Venga, que a ver, Nicolás Ya se va a romper la cuerda del otro Venga, Luquilu Venga, vamos Rantanplan Que era un rantanplan ¿Viene? Sí, viene Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Ya se ha roto otra vez la cuerda Ya se ha roto otra vez la cuerda Se rompe 50 veces Venga, hombre Vamos Ánimo Bajad por aquí Vale, vienen los dos Perfecto Subid por aquí Que vamos a llegar ya a vuestra casita Mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué Qué casita más bonita Ya se ha roto No, vale, perfecto Digo, ya se ha roto otra vez la cuerda Vale Viene conmigo ¡Ay, qué bonito los caballos! ¡Ay, qué bonito los caballos! Venga, entrad por aquí Estáis viendo los cerdos, ¿no? Murieron hace poco Ya le quedan las vacas Ahí está Vienen los dos conmigo ¡Uh! Creo que voy a meterlo A los dos Aquí en la zona de las ovejas Mientras que le voy haciendo Una casita A los caballos Ven, entrad, entrad Aquí Perfecto Ahí está Ahora le pongo aquí la valla Perfecto Y le quito la cuerda Me la llevo Perfectísimo Se quedáis ahí Y ya tengo yo Mis dos caballos El caballo perfecto ¡Qué bonito! Mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué bonito Lo que no sé Si podrán tener ahí Voy a intentarlo Para tener cría Quizá le tengan que dar zanahorias O Voy a probar A ver Si pueden tener cría A ver si puedo tener cría Y sacar ya El perfecto Perfecto Madre mía Cómo se está poniendo la caza ¿No? Todo completo de enredadera Vale Perfecto Aquí Zanahoria Zanahoria Recordad Sembrarla cuando la cojamos Ahí está Tengo seis Y el trigo El trigo No lo voy a sembrar Por ahora Después Voy a ir A ver el caballo Mira Este marrón también Es súper bonito Es súper bonito Ahora tengo allí Uno marrón con lunares Y uno marrón Con las patas blancas Bien Tenemos allí El negro con patas blancas Uno gris Y tenemos aquí todos A ver Parece que no quieren A ver si trigo quieren Sí Vale Este no quiere comer Está como domechicado ya ¿No? No quiere comer ¿No quiere comer? Zanahoria Zanahoria ¿Se lo come todo el otro? ¿Y el negro? ¿Por qué no? ¿Y el negro? ¿Por qué no? Sin embargo Este no me deja montarme Y en el negro sí Pulsa mayúscula Injierta y derecha Para bajarte Sí, pero no va ¿Por qué? ¿Porque tengo que tener la montura? ¿O qué? No me deja Vale Tranquilo Zanahoria no quiere De toda la vida Los caballos han comido zanahoria Ya lo digo yo Ya lo digo yo No hay puerta para entrar aquí ¿Y cómo he entrado yo? ¿Y cómo he entrado para darle? Ah, vale, vale, vale Que me he montado Y ahora no puedo Simpático eres, ¿no? Vale Pues vale Nos ponemos esto por aquí Y esto por aquí Hola oveja ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás? Bien, ¿no? Vale Ya tenemos el caballo perfecto O sea, vale Tenemos el caballo perfecto Ahí está el negro Es el caballo perfectísimo A ver Tenemos ovejas Tendría que ponerle Una alpaca de heno Como estos Para que vaya comiendo Aunque no se la comen Pero bueno, ahí tengo tres Se la podría poner Mira, aquí hay uno que tiene frío también Tiene frío, ¿no? Perfecto ¿Y tú? ¿Tiene frío también? ¿Tiene frío? ¿Tiene frío? ¿Os quito el frío? Esta gente tenía un frío también ¡Uh! 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 Vale Yo sé que tenéis frío Eh, los filetes ¿Me los dais, por favor? Por favor Hola, ¿qué tal? Ah, ah, que se ha acabado una Bueno, pero no quería, ¿eh? Mira que no quería Mira que no quería Mira que no quería Ya tenía yo que soltar el barco Tenía ya que hacerle Ya la estrategia Tenía yo que hacerle ya la estrategia De quitar alguna Ahí está Porque es que hay musa Hay musa, o sea, vale Hay musa ¡Fuera! 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 Hay musa Hoy es día De comer carne ¿Dónde va? ¿Por qué corre tanto? ¿Vale? ¿Tú? Bueno, bueno ¡Ole! Hola, ¿qué tal? Eh, vale A descansar Todos los días se puede descansar Eso es Ahí está Madre mía Como el de espada, ¿no? La espada es auténtica Mítica Genial Gloriosa Madre mía ¡Uf! Le das en la cabeza Y casi todas mueren a la primera, ¿eh? Casi todas mueren ¡Moder! ¡WTF! Esta no Esta es más dura Pero bueno Esta Y esta ¡Eh! ¡Eh! ¡Mire! ¡Mire cómo se va! ¡Mire! Eras tú Eras tú Te veo Te veo Eso sí Algunas a la primera Otras a la segunda Pero esta Tenía poca vida, ¿eh? Hay que darle Ahí En la frente En la frente Hay que darle en alguna Porque tiene Ahí Ahí, perfecto Vale, perfecto Ya va quedando menos Aunque me quede con 10, 15 más o menos Está bastante bien Tú, 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 tú No corras Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú ¿Por qué te vas? Esta es la vaca loca Esta es la vaca loca Vale, ya apenas Van quedando Ya apenas van quedando Ahí está Perfecto ¡Tú! ¿Ha soltado un corazón negro? O era rojo Y con la oscuridad no hace Bien Vale Madre mía Es que hay 300 millones de vacas Matéis 1500 pollos, creo No sé cuánto Cuántas gallinas maté Vale Ya va quedando poco Eso es Tú Vale Genial ¿Cuántas quedan? Vale, ya quedan poquitas ¿No? Tú Muere Tú Perfecto Bien Estaba, estaba, estaba Estaba Ya a punto Vale, ya Porque me voy a quedar Con menos de 10 Eh, 2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale, con eso está bien Me quedo con los niveles 52, ¿eh? 52 Nivel 52 Yo creo que está bastante bien Ahí está Nos ponemos por aquí A ver Vale, vale, vale ¿Estamos hecho? No me gusta nunca dejar cosas por detrás Pero Vale ¿Tienes frío? Sí No corras, no corras Pecador, pecador, pecador Gallinita, gallinita Estás jugando al juego de las gallinitas Y tú Te has escapado antes, ¿no? Pues estamos por malas Tú No, 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 no No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Eso es Vale, comemos un poquito Eso es Ahí está Ahí hecha El salmón me lo quedo Hecho también Vale, pero me lo quedo Pero lo pongo aquí Pongo también Hecho por aquí Bueno, hemos cogido aquí El conejo El pollo Vale Esto lo podemos poner aquí arriba Y ya no tendría que poner nada más ¿No? Vale, la comida Hola, don Pato No, no Te voy a dejar vivo ¿Vale? Sí, vivo La comida la tenía yo Es que Es que madre mía Vale, voy a coger el trigo Y voy a poner, por ejemplo Un pollo por aquí El conejo por aquí Y el pescado por aquí Sí Porque ahora voy a poner también los filetes Y Voy a tener Muchísimo Y ya pues sembrar un poquito el trigo Le daré un poquito de comer a los animales Y etc De ahí mientras estaba haciendo esto Hemos cogido también 17 lingotes Vale, que lo voy a poner Por aquí Que siempre hacen falta Y cuero También tengo bastante cuero Un stack de 64 Y esto ya lo ordenaré después La cuerda la voy a poner Donde estaban anteriormente Que teníamos 6 Vale, los troncos Bueno, los troncos Está bien Nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like, favorito, compartirlo con vuestros amigos Y decidme en los comentarios Que queréis Que hagamos en el próximo vídeo Así que ya sabéis Si habéis llegado hasta aquí Es porque os mola la serie Y decidme que es lo que queréis En el próximo episodio ¿Vale? Ponedmelo en los comentarios Que queréis que busquemos O que queréis que hagamos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!